buenas chicos llegó el momento de presentarte can link si tú quieres que tus vídeos en directo salgan como todo un profesional quédate aquí porque voy a presentarte todas las prestaciones de este dispositivo también voy a hacerte una comparativa donde vamos a comparar la calidad de imagen de esta webcam versus con la calidad de imagen de tu cámara DSLR y sin más ni más vamos con el vídeo subimos aquí de una vez chicos antes de yo pasar a hacerte la prueba en el pc y mostrarte todas las prestaciones de este dispositivo cabe destacar que ya vienen dos versiones esta versión es la que graba en 4k a 30 fotogramas por segundo hay otra versión que solamente graba a 1080 píxeles a 60 cuadros por segundo así que tomen esto en cuenta a la hora de nosotros comprar este dispositivo te recomiendo que vayas por este porque así si tú quieres grabar vídeos o quieres hacer directo con una máxima resolución este te vendría como anillo al dedo otro dato que quiero destacar antes de empezar a mostrarte las pruebas es que este dispositivo tiene unos requerimientos mínimos ellos piden como mínimo un procesador y 5 lo especifica en la memoria pero un procesador y 5 sería lo mínimo para nosotros poder disfrutar bien chicos llegamos a mi parte favorita esta imagen que ustedes están viendo ahí es la imagen de mi cámara DSLR miren cómo se ve ahora yo voy a poner la imagen de la logitech veamos la logitech está por aquí miren cómo cambia chicos la verdad es que la diferencia no sé si ustedes pueden notarlo en cámara estamos grabando en las mismas condiciones usando las mismas luces para que ustedes puedan diferenciar la calidad entre una y otro en este caso te estoy probando tres cámaras te estoy probando la logitech c922 que es una cámara web de muy buena calidad también te estamos probando la cámara integrada de esta lacto de esta lacto perdón de esta macbook pro fíjate cómo se vería esa imagen vamos a ponerla aquí y está la imagen de la cámara de 720 píxeles que viene integrada en esta macbook pro ahora voy de nuevo a ponerte la calidad de imagen de mi cámara reflex miren chicos cómo cambia así se verían tus vídeos en directo cuando tú quieres grabar un vídeo directo con una muy buena calidad de imagen creo que deberías de tomar en consideración este dispositivo para que tus vídeos y tus directos o tu gameplay salgan salgan perdón con una calidad de imagen como esta bien chicos un punto que hay que destacar sobre este dispositivo y es que no todas las cámaras funcionan voy a dejarte un enlace en la descripción de este vídeo por si tú quieres saber exactamente si tu cámara DSLR funciona con esta kangling por otro lado tu cámara debe tener la opción de tu apagar el modo de ahorro de energía es decir tú tienes que dejar tu cámara todo el tiempo encendida y también tiene que tener la opción de tu poder quitarle todas las letras que aparecen en la pantalla ahora como dije déjame mostrarte como tú quitar el menú de esta cámara es decir cuando tú estás usando el el can link debo debe de desactivar esta opción en la cámara para que no te salga en el vídeo cuando tú lo estés grabando es muy sencillo está panasonic lumix tienes que venir a quien dice conexión de tv y en conexión de tv tú vas a desactivar donde dice mostrar información hdmi al grabar tienes que esta opción si está así tienes que desactivarla y automáticamente ya cuando tú estás usando el can link no sale esta imagen sino que sale ya la cámara o el vídeo completamente en blanco así chicos que está la parte o la forma de tú quitarle el menú y todas estas letras que tú ven a tu cámara en este caso fue la panasonic lumix g7 y algo que a mí me gusta de esto y es que tú puedes grabar de manera ilimitada no tienes que usar el espacio de la cámara sino que tú usar el espacio que está almacenado en tu pc ya sea una macbook pro fíjense que estoy haciendo el vídeo con una macbook pro o ya sea con una pc con windows chicos esto me parece fenomenal me parece estupendo y ustedes verán de ahora en adelante los vídeos en directo que yo realice en este canal ustedes van a ver cómo la calidad de imagen se va a ver como ustedes la están viendo ahora con una muy buena calidad gráfica si tú eres una persona gamer que te gusta hacer partidas y juegas te recomiendo o te invito a probar este dispositivo para que tus vídeos se vean con esta calidad gráfica chicos déjame mostrarte nuevamente para que vea la diferencia mira cómo se ve esta cámara ahora voy a poner la de logitech vamos a ponerla aquí fíjate cómo se ve la de logitech y están las mismas luces y fíjate cómo se ve inclusive la imagen yo la tengo montada en un trípode y también tengo la otra la reflex la tengo también en un trípode para que ustedes puedan diferencial no se ve mal pero cuando tú lo compara con una cámara profesional o una cámara semi profesional la verdad es que la diferencia es del cielo a la tierra miren cómo se vería la de la macbook pro no se ve mal pero la calidad de imagen cambia también puedes usar una gopro como esta también son compatibles con este can link si tú tienes una gopro simplemente tienes que conectarla a través del cable hdmi y listo puedes también usar la calidad de imagen de tu gopro voy a poner nuevamente la cámara la la cámara reflex esta que está aquí y miren cómo se ve esta imagen chicos creo que ya ya con esto está todo hablado este sales en una entrega más para el presente te espero que te haya gustado este vídeo te invito a probar este producto le damos la puntuación máxima 10 de 10 muchas gracias por ver el vídeo no olvides suscribirte y nos vemos en la próxima entrega bye bye hasta la próxima